Si, si Uh What Don Pinelo G, loco Mic check, uno, dos Mic check, one, two, one, two Caviar Music Uh Oiga Quieren rap, piden más detrás que ritmo Creen hacerlo diferente, pero llegan a lo mismo I'm losing my mind, ando perdiendo la cabeza Cuando esa me besa, se me va el mundo, que pereza Vivo sin prisa, casi nunca voy a misa Yo sé, no se ve casi, pero ando con la sonrisa Pa' arriba y pa' abajo, de relajo, bajo la brisa Sonría carajo, o si va a llorar, avisa Haga plata y deje de pensar en perras Que a lo bien ninguna gata merece ninguna guerra Métale a la lata, saque el hombre de esta tierra Tatuado y sin corbata y todavía eso te aterra Poniéndole ambiente directo de este continente Made in Colombia para todo el que lo siente Vamos que no las vogamos hacia el 2020 Y por eso somos los que estamos, para que no inventen Ojo con lo que pide mi pana Ojo con lo que usted está queriendo Que no es para que tire la piedra y salga Como un loco corriendo Ojo con lo que pide mi pana Ojo con lo que usted está queriendo Que no es para que tire la piedra y salga Como un loco corriendo Quieren rap, so que suene la campana Aún me crece la melena, pero me salió una cana Armando la plena, desde por la mañana Un instrumental bien buena, pa' una letra bien bacana La fórmula no falla si se paran las rayas Hasta el último que haya, no tiramos la toalla No damos papaya, comemos lo que haya El que no sabe calla, si no va a dar la talla Vine a dejar la huella, para vivir la vida Brillando como una estrella, la vida es bella Yo soy el canalla, que conoce la olla Vivo por el olaya, armando la estrolla Quieren, quieren y piden, por eso les doy también Quién sabe qué dirán, nunca se sabe quién Las palabras no miden, creen que ando con cien Por dónde irán, entre el mal y el bien Ojo con lo que pide mi pana Ojo con lo que usted está queriendo Que no es para que tire la piedra y salga Como un loco corriendo Ojo con lo que pide mi pana Ojo con lo que usted está queriendo Que no es para que tire la piedra y salga Como un loco corriendo